Puesto pa' la vuelta Estamos puestos pa' la vuelta Are you ready? Que la vuelta es pa' hoy La mente maestra en esto yo soy Estamos preparados con todo el combo Y la banda delictiva llamada Trapoy Y hoy seguro ganaremos Conseguiremos todo lo que queremos Aquí nadie sabe cómo hacemos Salimos de noche y ganado volvemos Puesto pa' la vuelta no nos asustamos Cuando salimos nunca nos frenamos Después que ganamos siempre celebramos Botellas compramos, tomamos y fumamos Cinco putas llamamos Después que te emborrachan pa' los demás nos las llevamos En la nave nos vamos Entran a la suite y de una se desnudaron Las vacas contaron que lanzamos en la cama Cuando la sacamos Ellas se arrebataron De la Cristina que de Cali a mí me bajaron Los tickets farriamos Por el fucking dinero no nos preocupamos Salimos y coronamos Porque puesto pa' la vuelta nosotros andamos Hey, Bonsai Dile que nosotros andamos Puesto pa' la vuelta, puesto pa' la vuelta Estamos puesto pa' la vuelta Puesto pa' la vuelta, puesto pa' la vuelta A uno cuando loco la lula he bajado Se quedan pegados y a quien la han soñado Mira como la están soñando, ve mano Como los pesco, haters Yeah, la calle no juega, está equivocado Batalla de cáncer me la he vacilado Por muchas veredas aquí he caminado Por eso la strip siempre me ha respetado Me han preguntado si me he retrasado Pero he recordado, no se me ha olvidado He encontrado el estudio que a mi me ha cambiado El conocimiento que hoy desde he escuchado Aumentamos la cuenta bancaria Y en la oscuridad yo suelo salir Tenemos todas las armas necesarias Para defender y sobrevivir Seguimos siendo las armas temerarias Representación de ese país Puesto pa' las vueltas en todo momento Sabes que no miento, te puedes morir Siguiloso como el viento Siempre activo en los movimientos Si se bota muere calento Si se aloca se lo meto lento A mi barrio yo lo represento Luis Gustavo se siente contento Defendemos nuestros elementos Y el que choque se le da violento Razzarroduce Diez treinta récords Bonsai foma niggas Lucian Detroit Detroit Fixin Los chicos de la triopa Eh Desagón Creu El que choque Gracias por ver el video.